La cantante y actriz mexicana Dulce revela tener un tumor. La artista, Berta Eliza Neuerad Cárdenas, quien es mejor conocida en el mundo de la fama como Dulce, recientemente dio a conocer que fue hospitalizada por un problema en uno de sus riñones. Como vieron en el título, se detectó un tumor, lo que causó inquietud entre sus seguidores, pues días antes ya había cancelado una presentación por problemas de salud, de los que no reveló detalles hasta ahora. Comunicando desde el hospital que su cuerpo no se encontraba lo suficientemente fuerte como para llevar a cabo la presentación que canceló. Pedía una disculpa, pero tiene motivos mayores para faltar a su compromiso. Algunos por ahí además, al ver su ausencia, inmediatamente la andaban enterrando, pero no, todavía no sucede, y es algo desagradable. Así pues, según Dulce, todavía se desconoce con exactitud la gravedad de ese tumor que se ha alojado en su riñón, pues se le continúan realizando estudios para determinar la naturaleza de este mal que la ha afectado. Y cuando los resultados estén listos, y ella esté lista para revelarlo, lo sabremos. Además, a su vez contó cómo fue que se enteró de su tumor, siendo algo muy simple, pues se comenzó a sentir mal durante cuatro días. Sintió mucho dolor, que ignoró. Se hizo la fuerte, pero ya no aguantó más. Llegó una persona de su familia, y la checaron bien. Tenía 39 grados de temperatura. No era normal ese dolor y tampoco la fiebre, así que la llevaron directamente al hospital, donde la diagnosticaron con mayor precisión. No obstante, en cualquier caso, lo más grave que podría pasar es que pierda dicho órgano, lo cual acepta. Ya está preparada mentalmente. Si esa es la voluntad de Dios, lo aceptará, pues todo el mundo se enferma y ahora le ha tocado a ella. Finalmente, tras este comunicado, Dulce expresó su deseo por recuperarse pronto. Quiere estar bien, quiere estar sana una vez más, así que si no era mucha molestia solicitó a sus fans que hagan oraciones por su salud, para que la cirugía sea exitosa, pues toda cirugía tiene su margen de error. Tiene un poco de miedo, pero con sus oraciones se sentirá más tranquila. Por nuestro lado le mandamos bendiciones y esperamos que todo salga bien en este percance que la ha afectado, lo cual es lo más probable, porque al parecer se detectó a tiempo. Sin embargo, alguna complicación inesperada podría suceder. Cosa que deseamos no ocurra. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!